Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se arranca la semana y en Cataluña la gente ha ido a trabajar como cualquier otro lunes. Hoy los focos han estado puestos en la Generalitat a la espera de que apareciera Puigdemont. Pero el expresident no ha aparecido porque se ha ido a Bélgica con otros cinco consejeros y podrían estar pensando en pedir asilo político. Los partidos políticos tienen ya la vista puesta en el 21 de diciembre. Tienen solamente unas semanas para presentarse a las elecciones, para presentarse a estas elecciones. Hoy el PDKAT ha confirmado que sí irá y Esquerra ha insinuado que también se va a presentar. En otra parte del mundo, Masoud Barshani, presidente de la región autónoma del Kurdistán iraquí durante los últimos 12 años, ha dimitido de su cargo. El histórico líder kurd... Los océanos y la biosfera suelen absorber la mitad del CO2 que emitimos a la atmósfera, pero la capacidad del planeta para hacer esa limpieza empieza a fallar por culpa del calentamiento global y las cosas parecen ir cada vez a peor. La Organización Meteorológica Mundial acaba de confirmar que hemos vuelto a batir el récord de emisiones de CO2. Y los números no mienten. Seguimos pasándonos y para final de siglo la temperatura puede subir 3 grados de media. Los jabalíes empiezan a ser un serio problema en algunos municipios de la Comunidad de Madrid. Varios vecinos se han topado con ellos, cerca de las casas y a plena luz del día. No hay censo oficial, aunque las estimaciones hablan de entre 35.000 y 40.000 y subiendo. Y el gobierno regional, ante la preocupación de algunos ayuntamientos, ha ordenado sacrificarlos, pero no todo el mundo cree que esa sea la mejor solución. Pues de lo más nuevo a un clásico, porque este 2017 se cumple un siglo de la publicación del primer cómic infantil y juvenil en nuestro país. El mítico tebeo y la historia de esta historieta da para tanto que el Museo ABC de Madrid se acaba de abrir una exposición que recopila a los tebeos españoles aparecidos entre 1917 y 1977. Es una ocasión única para repasar la historia ilustrada de este país. Además de obras de arte, los museos son escenarios de historias que casi siempre pasan desapercibidas. Y alguien con paciencia, una cámara y cierto ojo, ha acabado componiendo con esas historias otra pieza artística. El austríaco Stefan Dráez. ¡Suscríbete al canal!